bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal y como les dije en el día de ayer no sé cómo lo suba los vídeos en desorden y en orden vamos a ver les comentaba no sé si hacen si estuvieron y si vieron los vídeos que subí ayer sobre el curso que estoy haciendo y que pienso hacer ya ahorita el 16 del mes que viene vamos a empezar a hacer un curso con jefferson cosi si me entienden no sé si ustedes han si ya se han dado cuenta o han tenido por ahí noticias o algo sobre un curso donde que pienso hacer entonces como les decía hay vídeos que se viralicen y no no es que se viralicen aquí son cosas que son pasan así para de repente como a veces que se caiga un servidor un evento que no aparezca o así entonces va a ser un curso donde voy a aprender a mejorar todo eso y a sacar cosas esas cosas interesantes entonces para ver qué es lo que está pasando con el canal o sea yo todo el día me digo bueno dios mío será la miniatura entonces me demoro media horas en una miniatura buena y el vídeo no lo ve nadie entonces cuando hago las miniaturas bien feas ahí si lo veo un poquito más de gente entonces ahí vamos yo lo que quiero entender que los que está pasando entonces este código que le vengo a presentar ahorita a continuación ahorita continuamos con los otros es el código que siempre está funcionando todavía pruebenlo para las personas que no lo han utilizado pues utilicenlo ese es el único código que yo se te puedo dar certificación que si no los utilizado te va a dar algo ok también obviamente no me va a dar nada porque yo obviamente ya lo utilicen entonces para ver lo que hay de aquí para arriba yo sé que ustedes están viendo que los códigos no están funcionando pero prueben los porque como les digo posiblemente sean de varias regiones y así pues para que funcione así que mi recomendación es que los prueben que dejen la pereza pelones como les decía entonces hago eso y quiero quiero como quiero como que aprender si en este mundo hay que aprender de todo caso y obviamente para aprender hay que hacer inversiones es una inversión que yo hice y que tengo cinco meses para ver si me va a funcionar o no es lo que hizo el curso puede ser cinco meses puede ser un año todo depende de lo que tú aprendas entonces apenas estoy haciendo eso pues vamos a ponerlo en práctica de una vez ahora estoy necesitando a alguien en verdad estoy necesitando a alguien que me haga dos cintos dos cintos bien bonitas o sea yo quiero unas intros bien 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 melas no la intro fea que ustedes ven ahorita que que inicia el canal inicia el vídeo quiero una intro hermosa yo es que no sé hacer yo no sé hacerlas soy malísimo para eso hay gente muy buena para hacer intros entonces yo soy malísimo para eso entonces las necesito y ya le dije a un compañero un amigo mío que me es el que me hace las intros pero el bebé trabaja y mantiene ocupado también entonces estoy volcando por favor ayúdenme y chicos yo quiero que entiendan una cosa muy importante en el canal mucha gente se suscribe todos los días aquí si 10 20 30 personas diariamente pero que pasa esas 10 20 30 personas que se suscriben diariamente aparentemente no les interesa verdad porque porque es que se suscriben y no entran a ver en los vídeos sí y yo sé que el juego que te va a funcionar pues bien chévere y mucha gente confía en mí me escriben bro esto porque me ha pasado que todo bueno gracias por el código ya estoy suscrito y eso y bueno bien se suscriben y todo ese tipo de cosas pero qué pasa que cuando no les funcionan los códigos se van y como siempre se lo he dicho chicos estos códigos son códigos de prueba ok yo todos los días carrera free fire no me va a estar dando códigos a mí ni a nadie a ver si le van a funcionar a ver si no quiero que tengo que tengan presentes esos días buenos días malos van a ver días meses que no van a ver nada y así ahí es que esperar recuerden cuando se venga la fifa de war series ya se actualizó el juego una mini actualización un mini parche como se le dice y pues van a ver cambios y obviamente yo va a estar ahí y obviamente van a ver recompensas y así sucesivamente entonces tengan un poquito de paciencia confíen en mí si yo estoy haciendo todo lo posible para mejorar y pues para que les un buen contenido un día que tengan un break que se confíen que se crean lo que hago y que no se apeguen tanto a los códigos en verdad yo todavía subo muy buen contenido realmente falta muchísima más edición pero con lo que puedo con lo que tengo y quiero mejorar y quiero aprender y quiero darles lo mejor a ustedes pero bueno a veces es algo complejo pero ahí vamos por eso hice el curso para mejorar muchos aspectos en mi canal y ver qué es el punto bajo y qué es lo que estoy haciendo más así que espero les sea ayuda esta corta información los quiero un resto y nos estaremos viendo mañana con más listo